Bueno muchachos, ¿por qué no subimos al cerro? No, ¿cómo se te ocurre? Eso es muy solo, nos puede pasar algo por allá. Pero se ve súper, está una chumba, vamos. ¿Cómo están? Pues les cuento muchachos que además de bacano, esta es la ruta segura. Venga, les mostramos de qué se trata. A partir del 27 de octubre contamos con una ruta de montaña, un espacio recuperado por la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia para que todos podamos disfrutar de este espacio. Somos un gran equipo entre Policía Nacional, Ejército Nacional y la Alcaldía Municipal, trabajando por su seguridad y convivencia, en esta ocasión recuperando espacios más seguros. Desde los días lunes, miércoles y viernes, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Los esperamos. Acompáñenme y bienvenidos a la ruta segura. Acompáñenme y bienvenidos a la ruta segura. Acompáñenme y bienvenidos a la ruta segura. Gracias.